Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la guía para completar el desafío de la prisión de los ancianos en esta segunda semana, del 19 de abril. Vamos a ver los jefes que nos han tocado en esta ocasión, las mecánicas que tienen, sus habilidades, cómo matarlo, el tema de la bonificación de puntuación, que en esta semana es con granada. Vamos a ver algunos consejillos para matar con granada, tener más granada, como lo estamos viendo ahí, bonificación de bajas con granada. Tenemos también catapulta, que nos recargan las granadas mucho más rápido y furia, ¿vale? Esos son los modificadores que tenemos en esta semana del desafío de la prisión de los ancianos. Perfecto, tenemos, de la semana pasada, tenemos el sello este caducado, lo del sello de los ancianos caducado, ahí lo tenemos, y tendremos que ir a recogerlo a Varix, si no, no podremos hacer el desafío, ¿vale? Lo cogemos aquí, el sello nuevo, y vemos bonificación de bajas con granada. Cogemos también los tres contratitos también para ir completándolo, y ya podremos entrar en el desafío de los ancianos. Bien, como esta semana toca matar con granadas, por ejemplo, en el viajero del vacío, si tenemos esta configuración, podemos poner la granada que queramos, ¿vale? Y tendremos que poner esto, el hambre, que aumenta la duración de la absorción de energía, y también esta última, aceptar el vacío, elimina enemigos con bomba nova o con granada, activa absorción de energía y restablece tu salud. Si ponemos estas dos, que la absorción de energía es el golpe, nos activará la absorción de energía y vamos a tener granadas prácticamente ilimitadas, ¿vale? Siempre que matemos o con bomba nova, con granadas, o con cuerpo a cuerpo. Una vez que matemos con esos tres, se nos recarga la granada prácticamente al instante, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos. También si tenemos en los grilletes de nada, nos da una granada de dispersión más. Tendríamos dos granadas, ¿vale? Nos tendríamos que poner granada de dispersión y tendríamos eso, dos granadas, ¿vale? En esta primera ronda tendremos al jefe de la semana pasada, al de la colmena, ¿vale? A este poseído de aquí, que hace lo mismo, exactamente lo mismo, pero en esta ocasión tenemos que matar con granada. Como vemos, matamos con granada y se nos recarga la granada prácticamente al instante. Tendremos otra vez granada, se nos recarga al instante, tendremos otra vez granada, por eso. Porque como vemos abajo, absorción de energía. Tendremos unos 4 o 5 segundos, 4 segundos, con absorción de energía. Hemos matado con granada y la tendremos otra vez prácticamente de seguido, ¿vale? Así que bueno, es muy bueno tener viajeros del vacío en esta ocasión. Si no, el titán con el armamentario también. Tendremos dos granadas, la espina dorsal de Ankara del cazador también nos dan dos granadas. Y como digo, este jefe hace exactamente lo mismo de la semana pasada. Lo que pasa es que, claro, no le afectan el arma principal y a lo mejor tardamos un poquito más, ¿vale? Pero bueno, seguimos matando con granada, bastante sencillo. Simplemente dispararle con cualquier franco, con lanzacohetes o con lo que tengamos. Y terminamos rápido con él, ¿vale? Este es bastante sencillito, como la otra vez de la semana pasada. Lo matamos y pasaríamos a la siguiente ronda, ¿vale? En esta ocasión tenemos los cabal. Este hombre, este jefe, que tiene una mecánica diferente. La verdad que, bueno, es un poquillo más compleja que la primera. Y vemos, empezamos y podremos hacerle daño nada más empezar, ¿vale? Después se le pone un escudo y vemos cómo se le puede quitar. Podremos ir matando con granada de mientras, que es lo que realmente nos da puntos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Seguimos matando con granada y cuando pasen 10 o 15 segundos, este hombre invocará a los desolladores psínicos. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? A los tres de aquí, de los tres elementos que tenemos. Y pone abajo desollador psíónico que analiza el poder de vacío. Eso significa que solo podremos matar al de vacío. Los otros dos psíónicos y el jefe ahora mismo tienen un escudo que los hace inmunes, ¿vale? Ahí estamos viendo, le tiramos la bomba nueva y este desollador es inmune. Tendremos que matar al desollador de vacío, que es el que ha puesto el mensaje, ¿vale? Y una vez que lo matemos, ya se le quitará el escudo al jefe, a ese hombre, a jefe, a Valus. Y le podremos dar, ¿vale? Estamos viendo que tiene ahí el escudo. Así que hasta que no matemos al de vacío, ahí lo estamos viendo, le estamos dando, le podemos quitar el escudo y empezar a darle. Hasta que no lo matemos a este hombre, a este chiquitillo, no podremos matar al grande, ¿vale? Aquí lo vemos, lo terminamos de matar y se le quita el escudo. Tendremos unos segundos, unos 15-20 segundos, no lo he contado, la verdad, para poder darle al grande, ¿vale? Le quitamos todo lo que podamos y nos pondrá otra vez el mensaje de que otro desollador canaliza también la energía. En este caso, no sé si era de arco o de fuego, ¿vale? No sé si es al azar o lleva un patrón, siempre lo mismo, pero aquí lo vemos. Desollador siónico canaliza el poder de arco. Ahora tendremos que ir a por el de arco y matarlo, ¿vale? Y ya solamente quedaría el de fuego, ahí lo vemos, matando al de arco y una vez que lo matemos se le quita el escudo y podremos hacerle daño, ¿vale? Esta es la mecánica que tiene este jefe. Cuando pone varix e impact sienta, ya sabéis, ¿no? Nos van quitando puntos, pero no preocuparos por eso porque nos quitan muy poquitos puntos, ¿vale? Nos es más rentable seguir matando que los puntos que nos quitan realmente. Vamos a conseguir más matando que la penalización en sí, ¿vale? Aquí lo vemos. Ahora mismo ya tendría el último escudo, simplemente tendríamos que matar al último desollador este, al de fuego, que sería el que queda. Y ya no se le pone más escudo, ya lo que le queda de vida, pues simplemente se le baja y lo matamos, ¿vale? Un poquillo más complejo por el tema de tener que jugar con los elementos, con el vacío, con el arco, con el fuego. Pero bueno, se hace bien, terminamos matándolo y pasamos con la última ronda, el último jefe, ¿vale? De este desafío. En esta ocasión tenemos los Vex, la hidra esta de aquí, la mente sediciosa, pero tiene habilidades, ¿vale? Este salía en el presidio del 41 también, pero no hacía nada. En esta ocasión sí tiene habilidades, ¿vale? Ahí lo estamos viendo, el nombre, la hidra esta. Y bueno, la habilidad que tiene esta hidra es que nos pone una, como una... El círculo rojo ese con la bola arriba, como la detonación de Oryx, igual, ¿vale? Si estamos dentro del círculo, nos mata. El problema es que no nos avisa. Si estamos disparándole, tendremos que tener cuidado porque no nos pone ningún marcador de que va a tirar el círculo rojo ni nada. Simplemente tendremos que estar atentos para cuando nos ponga el circulito ese salirnos del círculo y ya está, ¿vale? Esa es la cosa, la habilidad que tiene este jefe y exactamente ahí lo estamos viendo. Tendremos que tener un poco más de cuidado o los compañeros que nos avisen, ya que cuando estamos matando, estamos en la batalla y tal, se nos puede pasar un poquillo no darnos cuenta y nos mata, ¿vale? Así que eso es un poquillo el tema. Seguimos matando con granadas aquí. Como digo, el hechicero con la bomba nova es esto de la absorción de energía, la verdad, que viene muy, muy bien en esta ocasión. Y aparte tener la disciplina a tope, ¿vale? Ya le quedan muy poquitos y como vemos abajo 29.200 matando al jefe lo conseguimos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Lo matamos, conseguimos el desafío de 30.000, el sello este conseguimos lo de 30.000 y podemos conseguir el arma de la prisión, ¿vale? A los 90.000 pues nos dan la armadura, como ya sabéis, ¿vale? Pero a los 90.000 es acumulativo, ¿vale? De tres veces se hace. Venimos a hablar con Varix y tenemos nuestro paquetito arma de los ancianos. Bueno, en este caso han mandado el cañón de mano, su revancha, le vamos a echar el vistacito y nada más, ¿vale, chicos? Así que, bueno, quería subiros este vídeo para mostraros un poquillo la mecánica de los jefes. Los jefes, los dos, estos últimos que son los nuevos, ¿vale? Como funciona el tema de la granada. Quería mostraros también lo de la bomba nova, lo de si tenéis el armamentario, si tenéis, en fin, los consejillos que más o menos se puede facilitar un poquillo el tema, ¿vale? Así que nada, chicos, yo espero que este vídeo os haya gustado, que os haya podido servir de ayuda a algunos consejillos y demás. Yo por mi parte no tengo nada más que añadir. Como digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!